Esto está inserto en nuestra campaña nacional contra la tortura que hemos lanzado en el mes de marzo y que va a durar todo el año y que tiene que ver con festejar los 200 años de la Asamblea del año 13 no de manera formal, sino recordando que se abolió la tortura pero que pese a ello todavía la tortura está vigente en nuestro medio y tratando entonces de hacer algo proactivo. Un gran foco conflictivo es el hecho de que existe una equivocada política de seguridad que sigue alentando la mano dura. Ello trae como producto el hacinamiento en las cárceles, el abuso de la prisión preventiva, el hecho de que en las cárceles hay tanta gente que es prácticamente imposible o muy difícil, estoy hablando de todas las regiones, que se encuentran en condiciones dignas, el abuso, la falta de formación adecuada de las personas que interactúan con los presos y por ende el abuso de medidas que tienen que ver con la contención física más que con la educación. Argentina ha dado un enorme avance con el tema de derechos humanos y represión de la tortura respecto a lo que ocurrió en la dictadura militar. Aquí somos un país modelo para toda la región y para todo el mundo, pero todavía falta que ese mismo celo que costó bastante obtener de parte de jueces fiscales se extienda a todo acto que implique la aplicación de tortura, premios, tratos cueles, inhumanos o degradantes. En este momento, en el concierto internacional, América Latina tiende a ser uno de los países que mejor defienden la necesidad de la cooperación internacional para la erradicación y la prohibición efectiva de la tortura. Eso no quiere decir que en cada país el tema de la tortura esté superado, al contrario, lamentablemente en todos los países de América Latina y de otras regiones también, por supuesto, la tortura se ha probado muy difícil de erradicar en forma efectiva y requiere de esfuerzos que van mucho más allá de la condena moral y de la condena retórica. En la región no hay tortura contra el enemigo político, por ejemplo, que fue el flagelo que tuvimos en las épocas dictatoriales, pero sí hay mucha tortura contra el llamado delincuente común y que tiende a ser miembro de sectores de la comunidad que están marginados por distintas razones económicas y sociales. Y también hay una seria falta de diligencia en mantener cárceles que tengan un sentido humano y que sean dignas. En los distintos lugares del mundo yo escucho pseudo-justificaciones. A veces la lucha contra el terrorismo, a veces la lucha contra el crimen organizado, a veces la lucha contra la tasa de criminalidad. Desde mi punto de vista, todas ellas son falsas razones, porque la prohibición de la tortura y del trato clínico-humano degradante en derecho internacional es absoluta.